Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Si tienes una nueva lavadora Whirlpool, te sugerimos seguir las siguientes recomendaciones antes de utilizarla por primera vez. Asegúrate de retirar el empaque de cartón inferior. Sujeta con firmeza el cable eléctrico y estira para liberarlo por completo del panel posterior. Retira el tapón del puerto de drenado. Conecta la manguera de drenado. Aprieta la abrazadera con unas pinzas y desliza el extremo de la manguera sobre el puerto de drenado. Asegúrate de que la salida de la manguera quede a una altura de un metro de distancia del suelo. Conecta las mangueras de entrada a las llaves de agua. No olvides colocar los empaques. Usa unas pinzas para apretarlas y evitar fugas. Deja correr agua por algunos segundos para evitar que se obstruyan. Conecta las mangueras a la lavadora. Sujeta una de las mangueras a la válvula de entrada de agua caliente. Repite el proceso con la válvula de entrada de agua fría. Usa unas pinzas para apretar y evitar fugas. Si la lavadora no está nivelada, usa una llave para nivelar las patas frontales. Conecta la lavadora a la luz. Recuerda ver la guía de instalación de tu manual de usuario. Ahora, tu lavadora está lista para usarse. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.